Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos puntos de vista en esta acalorada jornada de 12 de noviembre en la ciudad de Concepción, en vivo y en directo hoy para hablar de la situación del comercio. Hay preocupación por lo que sucedió el día de hoy, este récord nacional de nuevos casos de COVID que tuvo nuestro país, que tuvo nuestra región a nivel país. Justamente 352 casos nuevos de coronavirus que ponen en vilo esta posibilidad de seguir avanzando en el plan paso a paso. Y es ahí en el marco de este plan donde el comercio está tratando de poder avanzar antes en la fase 2, poder abrir otros locales, lo gastronómico, en fin. Pero sabemos que el tema es muy pero muy complejo y hoy queremos conocer la realidad de Concepción y también de la comuna de Tomé. Es por eso que saludamos a nuestros invitados. Nos acompañan Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Señora Sara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y nuevamente dar la clase, no es cierto, por tener en consideración siempre nuestro querido comercio. Y saludamos también a José Mardones, presidente de la Cámara de Comercio de la comuna de Tomé. José, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un agrado estar acá en TVU y poder participar de este programa que creo que es importante conocer el tema de los gremios del comercio. Así es, hemos hablado de esto, pero la verdad es que con esto de la pandemia que parece nunca acabar, mientras el mundo trata de esperar esta vacuna, esta enfermedad sigue causando estragos. Y tiene efectos, por supuesto, en el comercio. Queremos saber cómo está la situación actualmente, señora Sara, con una visión más pesimista, ¿qué optimista o no? Bueno, nosotros como comercio estamos siempre optimistas. Eso es bueno. Yo creo que sí, en el sentido, bueno, ya vienen los últimos meses del año, ¿no es cierto? Hoy esperamos, como todos los días jueves, ¿no es cierto?, el anuncio, si nos tiraban a cuarentena o no. Fue positivo, por lo menos ya tenemos una semana más que podemos trabajar, ¿no es cierto? Estamos trabajando fuertemente con nuestros asociados para poder prepararnos, ¿no es cierto?, una Navidad segura, una Navidad con oferta, ¿no es cierto?, pero también priorizando y cuidando nuestro estado de salud, ¿no es cierto?, y para poder seguir avanzando en las diferentes fases, ¿no es cierto?, para poder pasar a fase 3 y dar lugar también a muchos rubros, como la parte gastronómica, ¿no es cierto?, que está muy adolida, ¿no es cierto?, con el hecho de estar cerrado. O sea, claro, para ustedes los comerciantes es positivo el hecho de que se pueda continuar en fase 2, una semana más, con atención prácticamente normal para el comercio detallista del lunes a viernes. Pero en el panorama en general también hay comerciantes que sienten que es una mala noticia, porque la fase 3 se aleja, más aún teniendo en cuenta el récord nacional que tuvo hoy el Bío Bío con 352 nuevos casos. Señora Sara, ¿cómo compatibilizar esas dos variables que me presenta usted? Bueno, nosotros estamos trabajando en muchas mesas de trabajo, ¿no es cierto?, hoy día estuvo el Consejo de Seguridad de la Municipalidad de Concepción, donde estuvo trabajando en cómo ir avanzando, ¿no es cierto?, preparando para un posible avance en la fase 3. En cuanto sobre todo al tema de seguridad y en cuanto también de seguridad sanitaria. También estamos con algunos proyectos como Cámara de Comercio, en donde hemos tenido algunas conversaciones con algunas autoridades, ¿no es cierto?, para dar la posibilidad de que en fase 2 puedan abrir, ¿no es cierto?, las cafeterías y los restaurantes al centro de Concepción, ya que ellos en estos momentos son los que están más afligidos, ¿no es cierto?, están más afligidos y además, ¿no es cierto?, no han podido abrir ya prácticamente casi siete meses. Ellos están haciendo algunos dileribis, ¿no es cierto?, pero efectivamente no alcanza a superar un 10% de la venta. Con un 10% es imposible pagar adiendo y pagar a los trabajadores que están. Por lo tanto, estamos en conversaciones, nosotros estamos pidiendo de que nos den la posibilidad de trabajar incluso con los cafés que están dentro de las galerías comerciales, que puedan salir, ¿no es cierto?, a terrazas y que puedan ocupar los espacios públicos en el paseo operatorial del centro de Concepción. Vamos a ahondar en ese punto, pero vamos a Tomé, a saber la realidad de allá. José Mardones, hace poquito que están en fase 2, al igual que acá las comunas del Gran Concepción, pero en el panorama en general, con un impacto bastante grande que ha dejado esta pandemia allá. Sí, efectivamente, nosotros recién este lunes 9 de noviembre pudimos pasar a fase 2. Completamos 80 días del comercio no esencial, sin poder participar de las actividades del comercio. Estamos tremendamente preocupados por este tema y el aumento explosivo el día de hoy, evidentemente, como lo comentaba mi colega Sara Cepeda, a quien aprovecho a saludar, se nos hace tremendamente complejo, porque eso puede producir un colapso en las redes de salud pública y privada, y eso puede generar un... tal vez no pasar a fase 3, pero tampoco a fase 2. El comercio comecino tiene un rol protagónico en la temporada estival. Aquí hay mucho, todos sabemos, playas y el sector gastronómico, el sector de hospedaje, el sector de cabaña, todos están actuando para poder pasar a fase 3. Según relataba el ministro de Economía hace una semana atrás aproximadamente, que se va a permitir ahora, porque en fase 3 no se podía, solamente podía trabajar en terrazas y en espacios públicos, si lo permitía en el municipio, pero a contar de ahora se puede operar en fase 3 al interior de los locales. Con un 25% de capacidad. Con un 25% de capacidad. Sí, con un 25% de capacidad, y no se puede permanecer más de horas dentro del local. Entonces eso es complejo, porque las personas para que entren tendrían que echar en bloque, y si una persona llega 10 minutos antes de las 2, no va a ser imposible que entre, digamos, el otro grupo de personas. Entonces la verdad es que estamos en una situación compleja, difícil, y esperamos, digamos, un mayor compromiso ciudadano para poder pasar, ojalá, luego a fase 3. Sí, volviendo con Sara Cepeda, señora Sara, ¿Usted cree que están dadas las condiciones para justamente poder innovar en el plan paso a paso, hacer modificaciones y que en fase 2 puedan abrir las terrazas también y el 25% de la capacidad que tenga un local hoy es con fase 3? ¿Sabemos que han habido reuniones, esfuerzos, pero nada oficial se ha dado a conocer? No, efectivamente son iniciativas, ¿no es cierto? De hecho nosotros la semana pasada tuvimos reunión con los asociados del rubro gastronómico de acá del Centro de Concepción, y se nos es preocupante, ¿no es cierto?, las necesidades que tienen ellos, o sea, de ellos, de no abrir ahora en el mes de noviembre, mes de diciembre, siento que son fechas estivales, y muchos van a tener que cerrar. Lo que estamos solicitando, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que esta es una buena iniciativa para poder reactivar la economía de ese sector, pensamos que si trabajamos con los protocolos sanitarios, ¿no es cierto?, con las medidas y con las exigencias que nos están dando, ¿no es cierto?, podemos hacerlo. Pensamos que no podemos detener la actividad económica y tenemos que reactivarlos todos en conjunto, porque en sí, a su vez, Concepción, ¿no es cierto?, es una ciudad, ¿no es cierto?, donde viene y converge mucha gente, ¿no es cierto?, también vemos de que la gente necesita servirse algo, necesita tomar su café, necesita servirse un helado, y ¿qué es lo que vemos?, que es lo que se ve habitualmente en el Centro de Concepción, es de que la gente consume un helado, consume un café, pero se lo sirve, ¿no es cierto?, o en la escala de una galería comercial, o simplemente, ¿no es cierto?, en alguna silla, donde se pueda, o alguna banca, ¿no es cierto?, del centro, y eso, las medidas sanitarias son más bajas que de ellos, que si un local, ¿no es cierto?, les brinde las medidas sanitarias que corresponden. José, esto del delivery, de la venta, para que la gente se lleve los productos, ¿cuánto ha servido?, ¿qué beneficio les ha dado? ¿Usted cree que el balance es negativo? Respecto al delivery, evidentemente es un ingreso que no está considerado para el comercio no esencial, el tema está que, tal como lo manifestaba mi colega, debe ser el 10 o el 15% de la recaudación total de los ingresos de los locales, por lo tanto, no alcanza a cubrir prácticamente los costos fiscos, hay costos de arriendo, hay costos de personal, por lo menos desde el punto de vista de la protección del empleo, se generó esta iniciativa por parte del Estado de la ley de protección del empleo que evidentemente ha servido y también ahora con la ley de subsidio al empleo que ya se implementó y que muchos comerciantes pueden postular, evidentemente que también ayuda a mantener las fuentes laborales, pero desde el punto de vista del empleador la situación es muy compleja porque se debe pagar arriendo, hay costos fijos, también hay que seguir pagando las leyes sociales y con el delirio, la verdad que francamente no alcanzamos a cubrir los costos fijos. Ahora, ¿cómo analiza la cuarentena en los fines de semana? Estamos en fase 2, es evidente que de lunes a viernes puede funcionar parte del comercio, pero sábado y domingo, donde la familia está reunida y quizás se da el tiempo para poder salir, no se puede hacer. ¿Usted cree que ahí también deberían haber cambios? Nosotros pensamos, hemos tenido reuniones, también hemos tenido reuniones con el municipio tratando de ver el tema de la reactivación local y cómo podemos complementar el mundo público y el sector privado en avanzar hacia la reactivación dentro de lo posible con todos los límites que hay para pasar a otra fase. Pero la verdad es que el tema se ve muy complejo. Hemos manifestado nuestra preocupación, hemos sostenido reuniones con el municipio y ahora estamos trabajando en un tema que tiene que ver fundamentalmente cómo ayudar a nuestros comerciantes que lo están pasando mal. Y también hemos tenido la posibilidad a través del Estado y de Cercotec, el día martes tuvimos una muy buena noticia que adjudicamos un proyecto de fortalecimiento gremial y cooperativo del año 2020. Y eso nos va a permitir ayudar a nuestros comerciantes, fundamentalmente en capacitación, publicidad de reactivar a través de un compre en Tomé, por ejemplo, y el tema de incorporar elementos sanitarios, entregar a nuestros asociados de tal forma que exista el mejor y correcto funcionamiento de los locales comerciales. O sea, que seamos capaces, la responsabilidad individual de la población y nosotros como comerciantes, evidentemente respetando los protocolos sanitarios para poder salir dentro de lo posible, avanzar en los pasos e intentar ya dar luces de ojalá una pronta recuperación económica, lo que se ve en todo caso bastante distante. Señora Sara, el centro a diario se ve repleto de gente. Mucha gente en el centro. ¿Eso se ha traducido en mayores ventas o esa gente no necesariamente anda comprando, sino que quizás anda haciendo trámites también? Porque la imagen que uno ve es que el centro se llena, pero lo que le pregunta a usted si esa alta cantidad de personas son compradores o no. Mire, nosotros realmente tuvimos una reactivación económica en los meses de agosto, ¿no es cierto?, en los que se pudieron trabajar, en septiembre estuvimos acuarentenados y después de la que nos desconfinaron, ¿no es cierto?, la primera semana. Pero ahora lo que vemos en nuestros centros, ¿no es cierto?, es que hay muchas familias que vienen solamente a pasear al centro y se ve mucha aglomeración de gente dentro de las calles principales del centro debido a que hay muchas filas para poder acceder a las grandes tiendas. Y además, ¿no es cierto?, tenemos la dificultad de que nuestras calles están desordenadas por el comercio ilegal, ¿no es cierto?, que ya no son baños, sino que son mesas, ¿no es cierto?, y que ocupan mucho espacio. Entonces, cualquier persona que mira el paseo peatonal que es el eje principal del centro, dice, hay mucha aglomeración de gente. Pero si nosotros tuviéramos las calles despejadas, ¿no es cierto?, no hubieran carros de alimentos vendiendo, no hubieran pañoleros, ¿no es cierto?, la gente podría circular y se vería, ¿no es cierto?, un flujo normal a esta altura del año. Ahora, si bien, ¿no es cierto?, se está trabajando para poder despejar las calles, ¿no es cierto?, vemos, ¿no es cierto?, que la aglomeración de gente son horas puntuales. Ahora, las horas peak que vemos más gente, ¿no es cierto?, son en las mañanas, desde las nueve y media hasta la una de la tarde. ¿Qué significa eso?, que hay gente que viene a hacer trámites al centro de Concepción. No es que vengan a comprar. Nosotros hemos conversado con algunos rubros y realmente nos dicen de que las ventas están, bueno, obviamente, mucho más bajas que el año pasado, ¿no es cierto?, bueno, que el año antes pasado, porque el año pasado estábamos con problemas del estallido social. Y las ventas, como que se han normalizado y van normalizándose hacia la baja. Pero esa aglomeración nosotros las aludimos, ¿no es cierto?, a las filas que se forman afuera de las grandes tiendas. En Tomé, José, se suspendió el festival de Dichato, que era una entrada de recursos importante. Lo que ha pedido el alcalde es que esos recursos, justamente, los que se colocaban en la organización del festival, pudiesen ser redestinados. ¿Qué le parece a usted? Yo pienso que si la idea es poder concretarlo, creo que va a ser altamente beneficioso para Dichato en lo particular y para toda la comuna de Tomé. Una buena cantidad, 15.000, 20.000 personas eran los asistentes, digamos, cuando se organizaba el tema del Viva Dichato. Y eso, evidentemente, producía un efecto económico importante para reactivar el comercio. Yo espero que exista esa posibilidad y que esos recursos puedan ser canalizados y en alguna medida que ayude a la reactivación local y que sea implementado aquí en Tomé y en Dichato en particular. Así que yo creo que la medida, si se llega a ejecutar, evidentemente que va a ser un respiro, un alivio para la economía local. Claro, porque no vamos a tener este evento masivo en medio de la pandemia, se supone, pero sí que ese dinero llegue en línea directa de ayuda a los comerciantes de Tomé. Eso es lo que ha pedido el municipio y que usted apoya, me imagino. Para que quede claro. Sí, no, efectivamente, el total apoyo porque evidentemente que va a ser un gran beneficio para el comercio local y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esa iniciativa que ojalá la podamos concretar y plasmar y que sea un efecto positivo en la reactivación del comercio local. La ciudadanía y en particular los sectores más de playa y los sectores del restaurante y todo lo que tiene que ver con la línea gastronómica están muy afectados y nosotros como comercio no esencial, esencial, perdón, por el detrimento económico producto del cierre de los locales, evidentemente que hay gente muy afectada, ahora viene la temporada navideña y hay mucha gente que por los 80 días que estuvieron paralizados aún no ha comprado, no ha hecho las compras navideñas y que tuvo que pararlas y en este momento están en la disyuntiva de cuánto deben invertir porque no tienen certeza absoluta de cuánto va a ser la rentabilidad ahora en comparación con los años anteriores porque ha venido una baja sostenida también en el tema digamos de una baja en el poder adquisitivo y una baja en la oferta del comercio comerciano. Vamos a hablar algo de Navidad en breve porque se acerca la Navidad está lo del 10% platita para la gente que se yo oportunidad para los comerciantes pero señora Sara no quiero dejar pasar lo del comercio ambulante así como está lleno de personas en el centro ya sea comprando o haciendo trámites está lleno de comerciantes ambulantes me ha tocado ver in situ persecuciones policiales contra comerciantes ambulantes que se esconden en la galería justamente se está perdiendo la batalla se lo he preguntado tantas veces la respuesta parece ser la misma pero los resultados son los que faltan bueno exactamente nosotros hemos tenemos infinidades de reuniones no es cierto tanto con la gobernación municipalidad no es cierto y carabineros solicitando el despeje de las calles y la retirada no es cierto de este comercio ilegal que tanto daño le hace a las pequeñas empresas nosotros se sabía no es cierto que una vez levantada la cuarentena el centro se iba a invadir no es cierto y se iban a llenar los espacios públicos de esta gente que vende no es cierto la mercadería no es cierto entendemos también no es cierto la situación de que los niveles de cesantía está muy alto hay gente que está cesante no tiene cómo llevar sus ingresos hacia sus hogares pero también nosotros trabajamos bajo la legalidad trabajamos trabajamos bajo el amparo de la ley nosotros cumplimos nuestras normativas sanitarias pagamos impuestos no es cierto pagamos nuestras patentes comerciales y lo principal lo principal es que nosotros damos trabajo y damos trabajo regulado damos un trabajo donde hay pagamos tenemos la gente contratada no es cierto la gente tiene salud pagamos nuestras imposiciones y eso es lo principal mire cito lo de Talcahuano porque hizo noticia Talcahuano hoy con esto de que el municipio prohíbe el comercio ambulante con multas hasta 150 mil pesos para quienes compren pero sabe que esto yo ya lo había escuchado de concepción y no veo el resultado ¿se acuerda usted? si bueno efectivamente nosotros ya tenemos esa normativa municipal pero no se aplica señora Sara al parecer no se aplica y por qué no se aplica y dónde está el cuello de botella no es cierto es en la fiscalía no es cierto y en los juzgados de policía local ¿por qué? porque la multa bueno no sé 150 mil es mucho más que acá en concepción pero no existen sanciones no existen sanciones legales no es cierto en donde la gente sí tome el peso y que realmente les duela les duela no es cierto pagar esta multa pero en sí más que nada nosotros lo que vemos de que aquí faltan voluntades no es cierto voluntades políticas voluntades no es cierto gubernamentales y que se modifique la ley no es cierto y que la compra de un comercio ilegal no sea una simple falta sino que sea un delito al ser un delito no es cierto esto va a permitir de que las medidas y las sanciones sean mucho más mucho más mucho más conscientes no es cierto y que la gente pueda poder pagarla José allá en Tomé existe un problema similar con el comercio ambulante sabemos que la comuna es más pequeña pero de todas maneras existe ese problema sí agradezco la pregunta porque también quería hacer una intervención respecto a ese tema ya que se estaba comentando el comercio ilegal en Tomé está adquiriendo ya rivetes explosivos desde mucho tiempo atrás aquí también hay una ordenanza y tal como lo señalaban aquí existe lamentablemente la inaplicabilidad de la ley aquí lamentablemente con todo respeto lo que se escribe con la mano se borra con el codo aquí no hay una aplicación de la ley respecto a la ordenanza que ya de cinco años está funcionando aquí en la comuna nosotros hemos reclamado hemos insistido se han hecho reuniones y en definitiva no hay nada en concreto nosotros respetamos y tenemos entendido y lo sabemos porque en todos los municipios de Chile existen personas que por un tema socioeconómico de precariedad pueden ocupar los espacios públicos que son administrados por los municipios y otorgarles permiso pero tienen que ser ordenados o si no sectorizados en algún lugar de tal forma que permitan convivir de alguna forma el comercio establecido con los que sí tienen permiso pero por otro lado aquí lamentablemente sobre todo en las cercanías de la Navidad se produce una situación francamente yo diría de ocupabilidad en los espacios públicos que ni siquiera la gente puede transitar y ahora en esta situación de pandemia ya no solo es un tema que tiene que ver con el comercio ilegal sino que tiene que ver con un tema sanitario hay aglomeraciones en los locales de Tomé hay ocupado espacios públicos por parte del comercio ilegal y prácticamente en los momentos cercanos a la Navidad ni siquiera se puede transitar por las calles y eso se ve con especial preocupación porque si tenemos aglomeraciones que aplicando el imperativo de la ley que se pueden solucionar terminan perjudicando a toda la ciudadanía y al comercio establecido por la venta del comercio ilegal y además las aglomeraciones adicionales que generan y que generan en definitiva pueden producir contagios que van a producir un problema sanitario en la comuna señora Sara la Navidad que se acerca el segundo retiro del 10% ofrecen una oportunidad para el comercio si bueno de hecho estamos contentos por un lado pero también muy preocupados por otra en el sentido de que si disculpe es que nos llega la fase 1 y hasta ahí llegamos exactamente nosotros preferimos irnos calmados ¿no es cierto? viene Navidad nosotros queremos estar abiertos para Navidad ojalá en una fase 3 aunque la vemos cada vez más lejana por las noticias hoy día ¿no es cierto? por la cantidad de contagios y vemos que este segundo retiro podría coincidir justo con las fechas de Navidad y Año Nuevo que ya vemos que va a venir mucha gente al centro ¿no es cierto? y más con un 10% ¿no es cierto? que la gente obviamente va a gastarlo ¿no es cierto? en esta fecha como te decía contentos pero también preocupados preocupados porque la idea ¿no es cierto? es podernos mantener y no cerrar la idea es poder pasar no volver a cuarentenar sino que seguir avanzando en la siguiente fase y para eso necesitamos trabajar en conjunto con la comunidad y pedirle ¿no es cierto? a la gente y al público de que esté tranquilo ¿no es cierto? de que no salga masivamente a las calles ni al centro a comprar o sea o que si viene venga una sola persona no tenemos mucho sentido ver que vengan familias completas con coches con guaguas ¿no es cierto? cuando eso hace que haya más aglomeración de gente los locales no pueden entrar se ve mucha aglomeración porque no podemos tener un cuoron de gente que estaba habitualmente entraba antes entonces tenemos que tomar todas las medidas sanitarias para poder cuidarnos y seguir avanzando lo mismo le pregunto a José ¿qué mensaje le daría al consumidor José? la Navidad el segundo retiro no es ley todavía yo sé que falta el Senado pero bueno los vientos parece que soplan así que se va a aprobar ¿cómo canalizar eso y que deriven en un buen comportamiento de la gente? porque si la gente no se porta bien no respeta el distanciamiento social esa gran oportunidad para ustedes se puede derrumbar con un retroceso a cuarentena total que nadie quiere sí efectivamente tenemos esperanza pero también tenemos preocupación del comportamiento de la ciudadanía al momento de hacer sus compras navideñas el tema del 10% que está corta bueno hay que esperar evidentemente de ser el segundo retiro de las cotizaciones previsionales la primera oportunidad fue evidentemente una reactivación tengo que reconocer la economía local que lamentablemente los economistas decían que esto era cotado entre agosto y octubre del primer digamos retiro de fondos de pensiones pero nosotros lamentablemente fuimos junto a PENCO la primera comuna en entrar en cuarentena el día 21 de agosto y salimos de cuarentena fuimos el último de la bueno voy a hablar coronel de la región del Bío pero el tiempo que nosotros pudimos apreciar con el retiro del 10% evidentemente tenemos que reconocer que fue beneficioso para la economía local ahora con respecto a la actividad de navidad esperamos que la ciudadanía tenga el comportamiento adecuado nosotros vamos a ofrecer todos los protocolos sanitarios un comportamiento como corresponde en el comercio nos estamos preparando para eso en términos digamos de tener todos los protocolos como corresponde de la distancia social de preocuparnos de ese tema pero la ciudadanía aquí tiene que actuar con responsabilidad individual tener autoconciencia y entender que de esta situación si no hay una colaboración entre el comercio y la ciudadanía nos vamos a ver todos afectados yo espero no pasar a fase 1 porque si no la situación del comercio local pasa ya por ribetes francamente de dramatismo nosotros recién concluimos la cuarentena en fase 1 y hay muchas personas que ya están en el mes pasado y a contar de este mes empezando a pagar todos los créditos anteriores el crédito Fogape los créditos hipotecarios que fueron postergados los créditos de consumo entonces la situación ahora es mucho más compleja que antes porque no solamente ya es el arriendo y ya tenemos digamos que pagar deuda crédito y la situación se torna yo diría mucho más compleja que en un principio José Mardones presidente de la Cámara de Comercio de Tomé muchas gracias por participar en puntos de vista muchas gracias a ustedes que estén muy bien igualmente señora Sara Cepeda muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes de la Cámara de Comercio de Concepción y bueno ojalá sigamos en esta fase al menos señora Sara mucha suerte vamos con la encuesta y con eso terminamos ya ahí está tiene que ver con el comercio en esta pandemia cuál crees cuál crees que ha sido el rol del comercio que te ha parecido el rol del comercio solidario y comprensivo un 7,6% han elevado sus precios dice el 50,3% solo les interesa abrir dice el 29,7% ha sido fundamental el rol del comercio dice el 12,4% está liderando la opción 2 que han elevado los precios bueno quedará para otro programa el poder debatir junto con nuestros invitados el resultado de la encuesta estaba bueno el tema pero nos tenemos que ir usted sabe así es la televisión muchas gracias por su compañía mañana no hay puntos de vista hay medio SUDEC pero si hay TVU Noticias y este viernes estamos a partir de el mediodía de las 12 muchas gracias de las 12 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 de las 12